Buenos días. Buenos días, José. Qué temprano. Es que, en fin, son las horas que tenemos. Bueno, es un placer recibiros en esta mi casa y nada, podéis saber un poquito lo que es el día a día del post rock and roll. Alguien que vuelve a empezar un poquito así de cero, aunque todavía tengo grandes y buenos recuerdos de lo que ha sido mi carrera. Y bueno, es un pasador que está ahí y que gusta tenerlo siempre en la memoria. La verdad que me va a gustar mucho contaros un poco lo que es el día a día, para que veáis más o menos cómo me preparo, cómo me entreno, cómo es nuestra forma de trabajo. Y nada, esta es una humilde casa de una estrella del rock and roll, con muchos recuerdos. Uno, fíjate de los que más me gustan, es este, que me dio la ministra de Cultura de Bolivia, por ser un paseño universal, ¿no? Como decía, allí en Bolivia, porque yo soy de Bolivia, y es uno de los grandes recuerdos que tengo. Pues, os voy a contar un poco lo que es mi día a día, ¿no? Había sido con Julqui, con mi niño de colegio, ahora después vendrán. Este es su despacho, este es el despacho del niño. Y esta es mi humilde moradí, si no os importa, me va a hacer un colacao porque ahora mismo me tengo que ir a entrenar. ¿Más o menos a qué hora te levantas tú? Normalmente me suelo levantar a las ocho y media, nueve de la mañana, me preparo algo suavecito, un colacao nada más, y así un poquito en ayunas, porque es como más me gusta. Me voy a entrenar con la bicicleta, si no tengo clases muy pronto, porque yo doy clases de canto a las once de la mañana, es cuando empiezo. Si no tengo alumnos por la mañana, me gusta hacer mis 60-70 kilómetros siempre de mountain bike, ¿no? Y ya cuando vuelvo, normalmente quedo con la gente de la banda, con la gente de Uroboros, para os ir componiendo, como en este caso que vais a ver, vamos a ir a arreglar un tema que se llama vanidad, para una edición que vamos a intentar sacar antes de navidad, una edición nueva en plan swing, que ahora veréis como más o menos la hemos arreglado, que espero que os guste. ¿Tú cómo te levantas el despertador? ¿Tienes alguna música en especial? No, me gusta despertarme con timbre lo más desagradable posible, porque si no, no me despierto. Y también me gusta normalmente por las mañanas intentar ponerme un poquito al día de lo que pasa en el mundo, ¿no? Intentar ponerme la mayor variedad de tertulias posible, ¿no? Porque bueno, aparte de que todas dicen las mismas tonterías, estamos en un momento económico y social muy jodido, pero yo creo que para todos, para los que hemos ido, para los que hemos llamado plazas de las ventas dos veces, como para el que estaba trabajando en la construcción, ¿no? Esta es la cosa muy jodida para todos. Y me gusta estar un poquito al día de las mentiras que nos cuentan, ¿no? Para intentar reaccionar a tiempo con esto. Ten en cuenta que nosotros teníamos un manager para prácticamente cada cosa de tu vida, ¿no? Una empresa que se dedicaba a tu imagen, una empresa que se dedicaba a lo que tenías que decir, en fin. Y ahora no. Ahora lo que tengo que hacer es intentar hacerlo todos nosotros. Nuestra propia agencia de management la llevamos nosotros mismos. El local de ensayo también lo tenemos en esta misma casa, en la oficina también. Aparte de ir para ahorrar gastos porque la cosa está muy, muy, muy complicada y cuanto, cuanto más también le pongamos cosas fáciles a los fans a la hora de ir a un concierto, mucho mejor, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Esto es muy bien. ¿A qué hora te sueles acostar, más o menos? Bueno, intento acostarme pronto. Normalmente suele ser a las 12 de la noche. Más que dada por el día siguiente poder despertarme aquí o poder que veda al colegio. Pero bueno, mi jornada, cuando hay bastantes clases de canto sí que es bastante cansada de nivel vocal y físico. Puedes tener 6 o 7 clases en un día que son como 6 o 7 horas cantando y haciendo ejemplos sin parar y eso es cansado. Por eso hay que tener siempre una base de una buena forma física. Que ahora os voy a enseñar donde guardo mi amada burra. Por cierto, yo creo que esto es una de las grandes riquezas de este país. Una besa camilla, regalo de mi sogra Marga. Besito Marga. Y nada, bueno, como veis, ayer estuvo una amiga de mi hijo Hulk, Irina. Flores, un besito. Y nada, dejaron esto hecho unería. Pero bueno, que no importe. Acompáñame. Mirad, como me acabo de mudar, todavía me falta por colgar este disc, que es el disco de diamante por un millón de copias de un día de todos los discos de mago de Dios. Pero bueno, ahora estamos en otra historia que es suelóboros. A ver, si me seguís por aquí, cuidado. Este es el garaje donde tenemos guardado el equipo y donde haremos aquí nuestro trabique para poder mantener aquí los ensayos. Y luego nos vais a ver trabajar a la banda que va a venir después, a Uroboros, ¿no? Aquí es donde ven yo los clases de canto, porque me gusta bastante la sonoridad del garaje y me parece que es muy importante que los alumnos puedan, que no sea un sitio muy pequeño a la hora de dar las clases, precisamente por eso, por la sonoridad, que ayuda a que descubran la tonalidad de sus resonadores, cómo cambiar los tipos de voz, el formante, en fin, ya te digo, tiene una gran sonoridad y me gusta bastante. Y ahora llega el momento clave. El concierto más largo que has dado, ¿cuánto ha sido más o menos de tiempo? Creo que han podido ser tres horas y media. No sé si fue las ventas en el año 2004, creo que ese fue el más largo, aunque también recuerdo algunos de ellos en América, que fueron también especialmente largos, pero yo creo que han sido tres horas y media. El más largo, normalmente con Mago eran dos horas y media, con Uroboros son dos horas y el esfuerzo físico suele ser importante porque te cansas. En el cambio climático con respecto a América, aquí y tal, ¿eso también te influye en el esfuerzo que tienes que hacer? No, influye en la actitud de muchos países. Por ejemplo, Bogotá, La Paz, Quinto, son ciudades que están muy altas. Y eso sí que lo notas en La Paz y tocamos una vez en Potosí y en Huancayo, en Perú, eran ciudades de 3.400, Potosí estaba 5.000, La Paz 4.000, Bogotá está 2.800, es como si dices un bolo en Peñarara. Y sí que te afecta, ¿no? Tienes que intentar ir preparado desde aquí, aunque obviamente llegas allí y subes a una costa y te quedas dissonado, pero es precisamente por la actitud que hay menos oxígeno. Pero bueno, no, tampoco, te afecta sobre todo si es una general y estás en Buenos Aires, Quinto, Quinto, Santiago de Chile, que es el nivel del mar, Bogotá, Lima, que es el nivel del mar, si estás así todo el rato, entonces sí que te puedes llegar a compensar bastante. Pero si no, se llega bien. En vez de correr dos horas, pues una hora y media. ¿Hay aquí el campo de Pillacerca para ir a hacer bici? Sí, ahora está, son unos caminos que hay aquí, en la Fuente de los Cuatro Caminos, aquí en Coveña, que está al ladito, y hay unos caminos muy bonitos, ¿no? Puedes ir hasta la Ganzo, Algete, a Calvir, Fuentesa, puedes ir hasta hasta la Casa de Taramanca, en fin, esos caminos que están muy bien. Bueno, es que esa es otra, que te has ido aquí a Coveñas, a Mordor, al culo del mundo, y bueno... No, no, me pilla muy cerquita de Madrid, además tengo la familia cerca, porque está, mi familia más hermanos vive casi toda por aquí, me pilla bastante, me hace caer que a la pagar, así que nada, aquí en Coveña es de adopción. Como veis, estos calcetines son grandes para que los pies no pasen demasiado fríos, y por supuesto, y fundamental, zapatillas con un, con un encaje automático para los penales, automáticos, que son muy graciosos, porque si aprietas demasiado las calas, y te paras, y no puedes sacar los pies, te das la torta más ridícula de tu vida. Bueno, vamos a entrenar un poquillo, y luego después, cuando vuelva, me imagino que ya estarán al llegar, el Chilo, Peri y Juanjo para hacer, para hacer el arreglo de la canción, y vais a ver más o menos cuál es nuestro, nuestro modus operandi a la hora de componer. Tenemos agua, tenemos antipinchazos, tenemos bomba, llevamos algo de dinero por lo que pueda pasar, y es lo que más importante. Pues las ganas de montar en mi vieja burra cono, cambio XT, tronquilla debut y Yudi, y la que más me gusta, a ver, un momentito. Bueno, no hace mal día. Pues nada. Hasta dentro un par de horas. Hasta luego. Hasta luego. A ver un poquito, ¿cómo estamos? Bien o qué? Buenas. ¿La ropa? Buenas. Vamos. Vamos. Vamos aquí hasta la pebrada. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para abajo o qué? Como edad y vosotros. Sí, tenemos que encontrar el puesto richao. Aquí tenemos nuestro rinconcito para componer y para hacer arreglitos y cositas. Claro. ¿Y dónde? O si queremos hacer autominales. ¿Os ponéis mucho hacer autominales? No. No. Ya decía yo que esos autominales que tenéis vosotros no salían de ahí. Aluminado al cervecero. Realmente, claro. Te he levantado el mago. ¿De dónde venís y a qué hora sueles venir aquí a ensayar y todo eso? Pues ensayar normalmente después de los Simpsons. Es la hora, yo creo, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que soy bastante madrugadores, ¿sabes? Es que todo este señor, este señor es el guitarrista más madrugador del rock. Total, el único madrugador del rock. Cuéntame, ¿tú por qué madrugas? Soy el único guitarra de rock formal. Pero bueno, como no tenemos un horario fijo, pues la verdad, podemos quedar a la hora que nos venga bien a todos. Esa es tu cámara nueva, ¿chino? No. Ah, no. Esta es la otra pieza. A verla, ¿vale? Esta es la otra pieza. Se ha querido traer la nueva, tío. Te quiero hacer una pregunta a ti, Peri. Yo como fan te he visto en concierto unas cuantas veces y te he visto una vez tocar en tres grupos, ¿sabes? De la Riviera. Y bueno, quería preguntarte cómo acaban tus dedos después de eso. Como morcillas, ¿no? Cuando te das una paliza de esas te salen ampollas, efectivamente, ¿sabes? Hombre, yo ya tengo callo de tocar tantos años y no me duele. Pero sí que es verdad que cuando tocas muchas horas te sale una ampollita ahí y el jodido. Pero bueno. Se lleva. Claro. Ahí corres el triple. ¿Y la mesa para qué es, chicos? Pues vamos a montar lo que se llama un puesto pichón. Cuéntame, ¿qué es eso del puesto pichón? Un pequeño equipo con el cual componemos y después ya le damos forma en el estudio, en los ensayos. Le traemos unas ideas de un tema y se las ponemos a los compañeros aquí mismo, ¿no? Y después ya, pues, ensayarlo. Cada uno aporta su idea de cómo ve el tema. Y después, pues, entra lo que es la motoproducción. Estamos un poco desperdigados, ¿sabes? Por ejemplo, Juanjo y yo estamos en Mérida y el resto de la banda es Getafe, Villalba... ¡Madre mía! Pues entonces, si se nos ocurre una idea, vía internet la mandamos al otro y le vamos dando vueltas a la serie. Y desde Mérida, ¿cuántas veces vienes aquí más o menos a la semana? ¿Cuántas veces venís a ensayar? Bueno, será cuantas veces voy a Mérida, ¿no? Sí. Sí, una vez a la semana estamos aquí. Para ensayar, ¿no? Sí, ensayar, componer... Y al de Villalba, que no le veo, ¿dónde anda? El de Villalba se le hemos prestado hoy a los Topo. Ah. Sí, tenemos muy buen rollo con Topo y tal, que hasta compartimos músicos y todo, fíjate. Pues fíjate. Entonces, ahí tiene un evento como el Topo en Villalba y vamos a venir. Le vamos a echar muchos amigos. Un beso. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás pillando? Sí, sí. Te vamos a ir a una, que te vas a atacar. No, no, no. Como veis ellos entran en su casa. Sí, claro. Lo que vais a ver ahora, lo que vais a escuchar es una versión de un tema del primer disco que hicimos, el de Eurogros. vamos a intentar hacer una nueva versión para hacer una edición para navidad y bueno para que haya diferencia si puedes poner la original como estaba, el tema original sonaba pues cañerete, como es el disco muy rainbow muy wetisney 280 muy rico en matices y vamos a intentar darle una reglita un poquito más swing, un poquito más y la verdad que lo que he escuchado me ha encantado genios, genios que sí son esta es la versión original del disco, temas de la humanidad este es el groove que lleva y ahora vais a ver la onda que le vamos a dar como decía el pachino dejarme recordar en aquella película creo que era el final mi pecado favorito es sin duda la vanidad a ver que tal el nivel de escucha tiene 5, 2, 3 el cabrón va a estar está tocando lo ha jodido lo ha jodido que te cegará a la primera improvisando el mejor el mejor él es el mejor bueno pues estamos aquí con con peri bajista de uroboros peri al volante anda aquí conduciendo un poco cagador de miedo que no hombre respeta el límite de velocidad fielmente sí, sí, señor agente no piso la raya límite y bueno y entonces aquí pues le íbamos a preguntar un poquillo pues ¿cómo sueles ir aquí a los ensayos? ¿sueles ir en coche? sí, sí, sí la verdad es que sí porque ya ves que estamos un poco retirados de la civilización ahora después vamos a ir al local y verás que también es necesario el coche en mi barrio voy andando a todos lados como tenéis claro como si cojo el coche es porque tengo que salir fuera ¿sabes? pero vamos no soy de los que vas en coche a todas partes ya te digo le cojo poco lo que pasa es que bueno la suerte de ser músico es que no tienes un horario que digas joder son las horas del atajo en la M40 pues voy a esperar una hora gracias de todas maneras cuando vienes aquí hay muchos atascos o no, aquí ya ves que estamos un poco perdidos de la mana de Dios y en el local de ensayo tampoco no, no suena además ya te digo los horarios no coinciden o ensayamos por las mañanas o por las tardes tarde ¿sabes? y tú que vives un poco más cerca por así decirlo de José que el resto del grupo y demás ¿quedas muchas más veces con él para ensayar algo? sí, claro al ser el chino y Juanjo de Mérida pues pues claro quedo yo más a menudo con él y esas cosas con el guijilla también que somos los que estamos más cercanos de todas maneras ahora con las nuevas tecnologías con internet y tal la verdad es que podemos trabajar aunque esté uno en Pekín y el otro en México de Eze ¿sabes? para ensayar quizá no pero pero para componer y para hacer grabaciones y tal pues perfectamente yo puedo grabar desde mi casa a mí o al ser el chino que es una máquina y lo arreglo todo antes te he preguntado que tres horas tocando bueno no más de tres horas tocando tocar con tres grupos en la misma tarde en la misma noche era duro para tus dedos ¿cómo es firmar durante 12 horas? ¿más duro? ¿menos duro? para los dedos es menos duro pero para el cuerpo bastante duro sí, sí ten en cuenta que que ya que sé las 12 horas firmando pueden ser 5.000 personas que pasan por delante de ti que son 5.000 firmas 5.000 fotos ¿sabes? 2.500 pesos 2.500 apretones de manos ¿sabes? sí, sí la verdad es que que jodido pero vamos tienes el cariño de la gente y eso ¿sabes? que luego también te recompensa por otra parte ¿sabes? a mí personalmente yo creo que es un individuo cercano que gusta el contacto con la gente y pues eso no me cuesta tanto ¿sabes? cuando tenía 9 años y bueno aprendí a tocar la guitarra una guitarra española que se le reventaba el puente cada semana lo estaba pegando yo solo y me lo estaba currando y tenía yo tenía disco de los Beatles y tal y yo me acuerdo que con 11 años yo me sabía el repertorio entero de leño pero porque es que era el único disco que tenía ¿no? y de hecho y de manera y de Manon Rojo también ¿no? Manon Rojo pues ha sido y Obús han sido grandes bandas ¿no? que vuelven y no morirán porque hay gente también que eso se lo ha perdido eso se lo perdieron y sigue y esa banda sigue triunfando y triunfarán ¿no? y en Hispanoamérica pues también en Hispanoamérica muchas veces lo se aprecia bastante más que aquí en España ¿no? nadie es profeta en su tierra más a nosotros a lo mejor un poquito en Extremadura o en Mérida ¿no? o será porque ya los tiene un poquito y te digo antes por ejemplo yo me acuerdo desde la existencia de por ejemplo de Dios Satriani ¿no? que por Carlos Pina por un loro que tenía así y Carlos Pina por el programa Rompehielos y descubrí a Satriani antes de él que nos coma ahora ahora con internet lo tenemos todo tenemos como aprender a hablar como estudiantes nada más que teníamos un disco ¿no? un disco que teníamos que nos en la cinta que se había nombrado un colega para empezar a sacarte las cosas del oído y fíjate en Extremadura en Extremadura pues pues claro no había el nivel de Madrid yo con con 18 años me tuve que venir a Madrid al taller de músicos de jazz porque allí no había nada sin embargo ahora tengo de internet fíjate pues lo mismo que viajar ¿no? ahora viajar rápidamente ¿no? y ahora no hace falta irte tampoco a estudiar a Berkeley hombre si tienes pasta para ir a Berkeley obviamente mejor ¿no? pero que si no porque no haya a Berkeley no te no te vas a quedar sin sin aprender a tocar hombre eso ha cambiado mucho tío yo el otro día dando clases me di cuenta me sorprendí a mí mismo porque claro yo le decía a mis alumnos ostras estos que os estoy enseñando yo tío me tuve que ir yo a Madrid a aprenderlo porque aquí en Extremadura no conocía a nadie que me lo pudiera enseñar tío tío y ahora lo tenéis aquí a un precio irrisorio tío en academia en universidades populares bueno en sitios ya profesionales o profesores privados lo que son las que doy yo pero claro tío yo me quedaba así como diciendo tío que es que entonces y no hace tanto ¿no? yo que tengo 31 años entonces con mis 15 años tiene que ir a Madrid o me tiene que ir a una ciudad grande para estudiar algo claro los chavales lo que dicen tú tecleas en YouTube y entiendes toda la teoría de cualquiera los vídeos de cualquiera entonces ahora es más sencillo el 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 tener a mano ese material y sorprender como chavales de ahora de 15 años escuchan grupos que yo he escuchado con 15 años que antes consiguen o sea costaba encontrarlo en vinilo tío pero a la vez dice no me he bajado tío el disco no sé cuál el de Barricada pero tú de qué conoces a Barricada tío si Barricada fíjate tío que ya casi ni existe entre comillas ¿no? porque ya no es ni siquiera lo que era ¿no? si yo soy súper fan de Barricada pero si tienes 15 años tío y a mí casi me cogía un poquito de lejos tío de lejos claro es muy curioso tío y la parte buena también de la tecnología el como material que quizá no hubiera llegado a nuevas generaciones está llegando de una manera increíble tío ¿o te acuerdas el método este de guitarrista que había entonces que solamente había un método de guitarra el de Salvador Domínguez con el libro de Salvador Domínguez aprendimos a tocar media España aprendido todo claro yo o sea cuando empecé en MySpace y tal y o sea lo primero que le mandé a Salvador digo tío gracias tu libro aprendimos a tocar media España no teníamos no teníamos cómo aprender y llegaron a nuestras manos esos libros y fíjate y pudimos tocar gracias gracias a él ¿no? o sea gracias a él y a los discos ya te digo de conozcaset de sacarnos sacarnos las canciones de orejas ¿no? de oídos ¿no? el tema es que antes teníamos un disco para todos los colegas ¿no? entonces Fulano se compra el disco entonces me íbamos a su casa y con la cinta de caset grabamos el disco y era una joya ¿no? ahora ahora vienen los malos de un terreno que te bajas música y no la aprecias ¿no? no me gusta o sea tal de primera escucha antes tú imagínate coger un disco de King Crimson o de Genesis o de los ACS de cualquiera y o como me pasó a mí con el Zeppelin ¿cuál fue el Zeppelin 2? ¿no? también hay como yo en el acústico y tal y con los toques y tanto y me lo tuve que tragar y me lo he comprado lo tengo que escuchar y me tiene que gustar a la fuerza ¿no? ¿sabes? y aprender sí que se apreciaba mucho más la música antes ¿sabes? porque por ejemplo eso se ha perdido juntarte con tres amigos a escuchar un disco a escuchar música ¿no? contadme un poco vosotros salís mucho juntos por ahí cuando estamos juntos sí la mitad son de Mérida y la mitad somos de aquí de Madrid así que cuando nos juntamos tiembla perdón perdón José ¿cuál es tu motor? claro hombre ¿cómo te llamas? Pablo ¿qué tal Pablo? soy chino ¿qué pasa tío? ¿qué pasa? vamos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿y os paran mucho pues normalmente? hombre un poco tanto como abisbal pero sí la verdad que esto es un placer bueno ¿tú te pareces más abisbal? yo sí eso sí canto mejor dale vuelta la verdad que es un placer el tener privilegio de poder hacer estas cosas hay que estar siempre agradecido a los fans estamos aquí por ello vamos a cambiar muchas gracias muchas gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego bueno y ahora os voy a preguntar un poco porque aquí hay un cine ¿qué tipo de gustos cinematográficos tenéis chicos? acción a mí me gusta el cine llamémosle X ¿cómo es la productora esta? la de Troma yo soy aficionado a Troma sí la verdad es que nos vamos en la furgoneta siempre viendo pelis de serie B malas de esas nos reímos muchísimo claro el vengador tóxico el muestro del armario las grandes clásicos ¿cuál era esa de la uña del poder? la garra la garra de satán la garra de satán somos un poco raros nos encontramos en el Foster Hollywood con los miembros de Uroboros y quería preguntaros vosotros cuando salís a comer ¿dónde coméis habitualmente? ¿en qué tipo de restaurantes? pues la verdad es que más cantidad la verdad es que nos gusta más la comida casera que las cadenas comerciales estas americanas pero bueno hay que comer a veces es bocata de lomo a mí me gusta más también comida casera comida de cuchara sobre eso tenía yo una pregunta ¿alguno de vosotros sabe cocinar? yo soy cocina yo sé comer yo hago un trato digo yo hago la compra y yo friego los platos pero yo no lo sigo te voy a decir una cosa cuando vamos por ahí de gira por ahí fuera por México por Estados Unidos allí se come fatal y nos tenemos que buscar la vida nosotros nos cocinamos nosotros con una plancha y con una cafetera y que madura a veces nos entra en la cocina mismo de los hoteles a cocinar nosotros cocina patata, paella, miga o sea más o menos que sabéis que cocinar que eso os da bien a mí todo lo de cucharas a mí es que sí me da bien todo eso yo era cocinero de a mí no yo sé pegar tiros el comer yo lo que te digo yo comer yo hago tiratos de correspondo a tu esfuerzo con otro esfuerzo pero yo no cocino tío, no me mola me mola comerme digo si hay mucha gente que le gusta cocinar tiene que haber gente que le guste comer porque si no el mundo está descompensado pues yo soy de la otra parte pero eso queda equilibrio eso no, bueno yo sería el que ellos cocinan yo como y hay que friegar los platos ¿seguís alguna dieta en especial? ¿alguno de vosotros? a la vista está es una dieta de la mamá una haga cucurucho intentad comer variado sobre todo pero dieta no aquí lo que el cuerpo pida pero variado ¿qué es lo más raro que habéis comido? venga ¿un cuiz? sí, un cuiz que hace una rata así de grande pero vamos también hemos comido llama y serpiente y romicos hombre si raro es gato pues gato yo lo más raro un gazpacho en Andalucía que solo era gazpacho eso parece que estaba hecho con gazpacho cerca de vuestro local de ensayo o demás ¿tenéis algún bar al que soláis ir o algo? por fortuna no hombre, tenemos un bar que es el Kao que es nuestra casa de siempre ¿sabes? eso sí que es el chip pero vamos no quedamos aquí en el fin más que en el local lo que tenemos es el sitio de siempre cuando bajamos cuando salimos por Madrid y como Juanjo y Chino son alguien de las fronteras pues allí en Mérida son los reyes por cierto ¿qué ha pasado? Mérida que no es el Kao el resto de no sé que somos exagerados sí somos exagerados hay dos niños allí con banderas así de la república con locura los troneros nuestros los troneros nuestros ¿ah sí? ¿qué más gente? no te empiezo no te empiezo no pues en Mérida en Mérida tenemos el Antibar tenemos el Maruja Limón bueno ¿qué pasa? el río el río el lucas tiene huevo que sea mi coche no sé para bajar esto ¿cuánto tardáis en llegar hasta aquí? hasta ¿desde dónde vivís? vivimos en Mérida en Badajoz bueno yo realmente he sido un pueblito de al lado de Mérida de la Torre Mejía pero vamos que llevo viviendo ya en Mérida varios años y nada pero tardamos eso depende de el tráfico y eso nos podemos encajar en dos horas cincuenta tres horas como mucho ¿no? pero si tenemos prisa podemos bajar pero no son tres horitas tres horitas donde cuenta que nada venimos tranquilos siempre contándonos los chascarrillos y tal has hallado todo este tema y tú te has mirado el otro y como solo el otro día el bolo o sea que venimos tranquilitos y venís juntos siempre tres horas sí tío porque hombre viviendo en el mismo pueblo tenemos el local de diseño en común el estudio de grabación en común tenemos todos los cacharros juntos y tal pues en un cochecito nos venimos los dos pa'cá y de puta madre y nos turnamos al conducir nos contamos los chistes y claro o sea y cuántas veces venís a la semana pues bueno yo suelo venir un poquito más porque como estamos con el tema este nuevo de composición del disco del disco nuevo y estoy quizás un poco más en la parte de producción pues sí que sí que vengo un pelín más pero vamos solo venir el fin de semana sí y otro también hay algunos en medio que no que no vengo y y bueno pues claro yo un poquito menos yo de fin de semana sí fin de semana no más o menos en la media por ahí así es que como sigamos este ritmo y como se ha caído muchos bolos vamos a tener que buscar aquí también yo creo que una finca para no perder la costumbre si además José vive a tomar por el culo claro claro pero bueno hombre para lo que es Madrid tío que estáis todos parece que está todo el mundo cerca pero estáis todo el mundo a tomar por culo de todo el mundo porque lo que a lo mejor te cruza en la mitad de Madrid yo estoy de Mérida Cáceres y son ciudades completamente diferentes que parece que estás en otro mundo o sea que que en realidad bueno todos los madrileños están muy pegados para lo que es Madrid pero date cuenta que si por ejemplo Kiki que vive en Villal va a tener que coger el tren llegar a Alpina al bueno no Mónica es Alpina no me decida aquí en Madrid y en llegar a Coveña pues puede tardar su hora y media a dos horas dos horas fácil que y nosotros de Mérida aquí estamos en tres que traes muy simplicadas claro que realmente tardamos una hora más que no era como antes que joder que me iré a Madrid en alguna vez y ahora todavía rápidamente te plantas aquí esto es el revi-rock sí señor estamos en revi-rock este es Pablo el puto este es el jefe es el jefe de los locales ¿cuánto tiempo llevas con el negocio de los locales? ¿que es el mundo en el negocio? sí pues esto lo compré yo en agosto del 2006 y y bueno pues unos dos añitos y pico haciendo obre poniendo cascote y dónde le caña al ladrillo y bueno pues hace un cuatro añitos que inauguramos esto y la verdad es que rock and roll gente maja y rock and roll y no me damos mucha guerra para que no todas cabrones bueno estamos aquí en la sala Tron que han venido a ensayar y queríamos preguntarte José sabemos que das clases de canto entonces un poco pues como va el tema sí bueno las clases de canto siempre me fui profesor ya hace como unos 15 años y bueno las he puesto a retomar más que nada pues sobre todo porque es una tarea que me que me satisface y me gusta mucho el poder ayudar o compartir los conocimientos con los alumnos y siempre me gusta hacerlas individuales siempre más o menos unos 45 minutos una hora porque creo que es lo justo y necesario para las clases y sobre todo intentarlas enfocar a no los meros retiros que hacía yo cuando estudiaba sino que sea siempre algo bastante más divertido en cuanto a a que no sea tan tan metódico sino algo más interactivo entre alumno y profesor y sobre todo también hoy en día pues conseguir cualquier tipo de base de canciones playbacks para que la gente no esté siempre haciendo meros ejercicios sino que puedan hacer canto o directamente empezar a cantar canciones y eso es así que nada todo lo que se anime en la página web joséandreigloros.com tiene un enlace para la información de las clases de canto debajo de lo que se precie ¿y son semanales? no normalmente suele ser una vez a la semana pero bueno hay casos si alumnos que a lo mejor vienen de otras ciudades que si pueden combinarlas dos veces al mes tres veces al mes o también si hay gente que ya tiene un nivel y está bastante tiene bastante claro qué es lo que quiere sí que pueden venir un par de veces a la semana pero no más ¿qué es para vosotros Uroboros? hombre Uroboros el nombre viene de José claro de una cosa suya que leyó cuando era joven pero vamos para mí significa pues como como su propio nombre indica la vuelta a los orígenes ¿no? volver otra vez a empezar desde pues eso desde el local del chayo a trabajar otra vez como se hacía antes en fin como está la vida bueno yo te lo he contado Peri o sea hermano te puedo contar no persigue vuelta a los orígenes y empezar en salas pequeñitas sitios pequeños más cercanos más cercanos al público y a la gente de la calle bien hacer lo mismo pero yo no tenía ni puta idea de lo que era un Uroboros y luego me enteré que era una serpiente que se mordía la cola y eso es una pescadilla de toda la vida ¿no? pero para mí Uroboros es rock and roll auténtico sincero verdadero incluso que se pase por el forro las técnicas y los rollos metódicos y tal y que den lo que hace mucho tiempo que yo creo que alguna gente no da no quiero decir o sea no me refiero a nadie en concreto quiero decir que creo que se está perdiendo un poco el rollo de rock and roll auténtico directo y a pasarlo bien todo el mundo y hostia pues para mí Uroboros ahora es mi vida mi pasión mi auténtica mi fuente de energía vital ¿no? es como ha dicho antes un símbolo que representa el volver a tus orígenes al auténtico a las vísceras del rock and roll ¿no? al poder estar en un escenario sin miedo a improvisar a cambiar incluso el repertorio allí mismo a poder hacer que la gente se disfrute viéndote tocar a ti ¿no? salimos a tocar y nos importa una mierda si hay cien o dos mil ¿no? salimos a divertirnos y yo creo que esa magia también se se queda plasmada ¿no? en el concierto y la gente lo disfruta tanto más que nosotros ¿no? para mí es eso mi vida ¿qué influencias tenéis? no en Uroboros sino más o menos como personas es decir algún músico algún pensador algún yo que sé algo que os hubiese influido y que os dijese pues ahora por ejemplo tú Peri que te dedicas al bajo pues alguien que te hiciste a ti querer dedicarte al bajo a ti a la guitarra a ti a la batería y a ti a cantar hay miles y miles de influencias que tienes a lo largo de la vida yo tengo 40 años ya como tú comprenderás he tenido influencias así ¿sabes? gente que me guste tocando el bajo pues yo que sé Elisabeth Butler o Pastorius ¿sabes? o sea cosas muy dispares y todas ellas me han influido ¿sabes? supongo que cada uno las vivencias que haya tenido pues así son sus influencias ¿no? bueno pues lo que yo es un poco al principio clásico el Rory Gala que es el Hendrix y después ya no cuando vi a Dios a Van Halen pues ya me cambió un poco el concepto del tema Dios es Angusian Van Halen será el Jesucristo es trino es un nitrino yo estoy de acuerdo con Peri en que el Dios es Angusian sí bueno pero a Guishan lo tengo porque toca en una banda de rock de rock potente pero es un guitarra de Ritman Blue al fin y al cabo bestia sí así que no lo consideramos como un guitarra como un guitarra de metal pues yo igual digo que Peri tío es que son tantas las influencias que es difícil decir sobre todo ahora mismo si te digo lo que me está influenciando mucho ahora que volvé a reencontrarme con los 70 que no viví pero que me hubiera encantado yo recuerdo que vi un vídeo de Rainbow con Rory James Dio en directo yo no sé tendría 11 o 12 o 13 años y ahí fue cuando dije yo tengo que hacer lo que este tío es capaz de hacer y bueno obviamente no lo he conseguido ni por asomo pero en ello sigo esa fue mi influencia capital hasta has hecho una versión de Gates of Babylon que eso está bastante bien con ese resultado claro me han llegado rumores de un nuevo disco no sé son rumores no estamos trabajando ya en ello porque ten en cuenta que para mí trabajar con esta gente que son creadores 100% siempre están hablando de música siempre me mete mucha presión venga otro disco y trabajar con ellos es como hacer canciones prácticamente todos los días así que ya tenemos bastante material y próximamente habrá que dejarlo ya pulidito pulidito para para sacarlo lo antes posible porque somos nosotros los que ya tenemos incluso más ganas que los fans de sacarlo si me parece una cosa un poco verde solamente llevamos 8 temas ¿en cuánto tiempo? una semana un poquito de paciencia que ya llegará ¿en dónde más o menos tenéis algún sitio especial donde os inspiréis para componer por ejemplo yo cuando pienso en un corto o en algo así que voy a hacer me inspiro mucho en el baño vosotros yo en el bar en el bar me inspiro mucho yo en la cama en la puta cama durmiendo ¿a ti que te inspira chino? yo en la calle solo llevo el teléfono a mano como tienen grabadores y tal y no me corto o sea pues pongo a cantar en medio de la calle y fuera y grabo la idea y ahí la tengo las musas vienen cuando menos claro lo iba a decir es que no se sabe cuando va a aparecer te puede coger en el baño que te puede coger en la cama que te puede coger en el copas que te puede coger en la calle que te puede coger o sea que lleva el móvil siempre encima oye chicos muchas gracias por todo por habernos atendido este día ha sido un placer estar con vosotros y bueno si queréis decirles algo desde aquí a los fans o algo así de nada pues que muchas gracias a todo el mundo gracias por estar ahí por supuesto gracias a Pablito Revilla a Pablito Tron también a mis compañeros duróboros y a todos que os quiero mucho hombre y nada que no cortéis ahora porque vamos a hacer una versióncita del tema vanidad del primer disco y lo vamos a preparar una versión a ver si conseguimos que nos suene un poquito así más swing y a ver si os gusta porque a lo mejor lo incluiremos en un pequeñito para que editaremos dentro de poco no la grabaremos entera para que sea sorpresa como el discurso Pachino, déjame recordar En aquella película que me era mirar Ah, te marco, esa frase te marco de verdad Mi pecado fue bonito, sin duda la vanidad Vanidad para poder encontrar Eres lejos en donde mirar Lejos que te entregarán Que te entregarán Que aún yo solo vas Por algo es un cerro que nunca podrás explicar Seis que cuantos para engañar a los demás Pero ya no perdí desparada Que ya era el final Se acabó el verano Onde una rostra más a despertar Te quiero ayudar Pero no me dejas meter a las puertas Atreverte a confiar No me dejas meter a las puertas No me dejas meter a las puertas No me dejas meter a las puertas Qué bueno son, coño Está amaneciendo ya Y no sé qué voy a hacer En mi estado de ansiedad Me tendré que controlar Hoy es viernes y gasté Quielas y un pastón